Hola amigos de Vida Divina, he llegado hasta Miraflores a la Casa Natura donde nos tiene una deliciosa sorpresa. ¿Quieren saber qué es? ¡Acompáñame! Hola chicas, ahora me encuentro con Fiorella, ella es gerente de marketing aquí en Natura. Fiorella, ¿qué nos tienes preparada para hoy día? Bueno, hoy día tenemos el lanzamiento del Eau de Parfum Luna, que es una fragancia floral intensa con una duración de hasta 8 horas, inspirada en la mujer sofisticada pero que quiere ser muy femenina y muy ella siempre. Es, como ves, tenemos un perfume creado por nuestra perfumista exclusiva, digamos única en Latinoamérica, Verónica Cato, junto con casas perfumistas de Europa y también de Estados Unidos. Y tenemos un frasco maravilloso diseñado por el diseñador francés Joan Saura, que la verdad nos trae pues la silueta de una mujer en este frasco maravilloso con una fragancia que sabemos va a ser la preferida de las mujeres peruanas. Ya es mi preferido, ya lo he probado y en verdad enamora. Te queda una fragancia de verdad muy deliciosa que combina con esa mujer que tú dices, una mujer actual, una mujer peruana, una mujer que le gusta oler y sentirse bien. Es mi preferido igual que Ilía, que ya hemos ido al lanzamiento, es un perfume delicioso, pero este es diferente, ¿verdad? Sí, bueno, tiene un cuerpo bastante dulce dentro de, digamos, sus notas medias, también incluye un aroma floral, pero tiene un toque amaderado que hace que esta fragancia, bueno, tenga ese cuerpo y esa duración de hasta ocho horas. Yo pienso a veces que es como un pequeño contraste, es como un Ilía, es dulce, tierno, sweet, pero viene Luna y es una mujer. Una mujer es floral, es sensual, es intensa, es femenina y es sofisticada. Cuéntanos, Fiorella, ¿desde cuándo podemos adquirir este nuevo perfume? Bueno, va a estar disponible a la venta, como sabes, vía nuestras consultoras Natura desde el 16 de marzo. Es una fragancia que tiene un precio de 120 soles, pero estamos teniendo una opción súper bonita de regalo a un precio de menos de 79 soles y viene con una bolsa para regalar a quien quieras. Imposible perdérselo, así que, Fiorella, nos despeguimos con todas las chicas y ya sabe, el 16 de marzo está disponible. Muchas gracias. 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 It's the end.